no me lo creo al fin tenemos por aquí el nuevo juego de pokemon pokemon masters y bueno gente que tal están aquí estamos de regreso una vez más y en esta ocasión les traigo un nuevo juego para el canal que bueno espero que les guste un montón y pues ya saben que se apoyan este vídeo puede que lo haga serie del canal o sea que lo siga subiendo pero bueno quiero ver bastante apoyo por aquí porque este juego se lo merece llevo un año esperando a que saliera este juego pokemon masters y pues tengo muchas ganas de ver de qué va así que bueno vamos a darle y a ver qué me dice idioma de las voces en inglés o en japonés queremos que suene que suene en japonés no me lo puedo creer venga vale en japonés está súper bien a ver tengo que poner mi fecha de nacimiento a ver y bueno gente ya parece que al fin está todo correcto y bueno aquí tenemos azul a gary para los amigos bueno para los que vieron pokemon pues aquí en américa latina se llamaba gary y pues aquí tenemos al poderoso pitjot de azul y dice muy buenas te doy la bienvenida al mundo de pokemon masters bueno la bienvenida nos lo da un campeón ya está a ver yo soy azul un entrenador fuerte donde los haya antes de continuar porque no me hablas un poco de ti bueno es como su abuelo viene a preguntarnos si somos hombres o mujeres no creo que sí es como el profesor oak bueno a ver vamos a poner por aquí este mi nombre makoto a ver ahí está lo voy a dejar así como makoto uchiha vale y pues por aquí podemos elegir a nuestro personaje podemos elegir una waifu podemos elegir a la waifu bueno bueno no sé sinceramente si elegir al chico o a la waifu porque está está bastante bonita bueno está un poquito no sé no sé qué decirles bueno vamos a elegir al chico y pues un poquito morenito o completamente blanco a ver con un poquito de color en las mejillas no no blanco venga porque yo estoy súper blanco y nuestro personaje también o lo podríamos elegir morenito no venga blanco a ver siguiente y pues creo que eso sería todo no a pues podemos cambiarle también el peinado y todo y bueno pues creo que ahí quedaría nuestro personaje así con su pelo color café como el mío y sus ojos igual cafecitos no así se ve súper guapo y pues no le podemos cambiar el color de su vestimenta al parecer así que bueno a ver vamos a darle ok te parece bien este aspecto podrás cambiarlo más adelante ok me parece sorprendente a ver así que te llamas makoto uchiha es un buen nombre lo sé sabes lo que te aguarda a partir de este momento la mayor celebración a la que cualquier entrenador puede aspirar a ver el world pokemon masters o wpm para los amigos me encanta me encanta la traducción está en español por cierto ahorita lo acabo de notar es un torneo de desenfrenados combates pokemon en los que los entrenadores de todo el mundo forman equipos de tres para combatir cada entrenador saca al campo de batalla un único pokemon pero lo que de verdad cuenta aquí es lo bien sincronizado que esté en el equipo creo que también hay mega evoluciones por aquí o algo así me acuerdo de haber visto en los trailers que la verdad eran trailers que te dejaban con un hype increíble del juego y a ver qué más dice es hora de ponerse en marcha adentrémonos en el mundo de pokemon masters venga bueno pues gary va a ser nuestro compañero de equipo esto no me lo esperaba y como no no podía faltar tenemos un pikachu de compañero es que en serio pikachu ya está muy sobrevalorado no a ver vamos a ver qué me dice tris tris tras bueno tenemos a la enfermera tris digo la enfermera joy no bueno se parece a ver soy la recepcionista de world pokemon masters mi nombre es tris encantada de conocerte tu nombre era macotuchija no así que pikachu y tú queréis participar en el world pokemon masters pues claro en ese caso tengo aquí algo para ti bueno que nos vas a mostrar chiquita has obtenido el porigofono el porigofono bueno ahora no es la rotondex ni todo eso sino que es porigón madre mía a ver aquí tienes este porigofono es un dispositivo indispensable para todo el que se aventure bla 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 en el wpm todo se rige a través de combates en equipo y para combatir tendrás que contactar con tus compis vía porigofono con mis compis con mis compis que es eso bueno la música está excelente eso es otro añadido que les quería decir que bueno la música me está encantando y bueno a ver qué más nos dice aquí usamos compis para referirnos al dúo de un entrenador y su pokémon es terminología exclusiva de pasio recuérdala bien de pasio cierto que esta sería la región pasio y pues a ver ahí va no me digas que no tienes a nadie con quien formar un equipo para combatir bueno no tenemos a pikachu no pasa nada sé de unos compis que andan buscando nuevos miembros para su equipo me pondré en contacto con ellos ahora mismo bueno pues ya vamos a tener unos compis aquí está brock y misty entonces nosotros somos ash no pues si le hubiera puesto de nombre ash el pierde ligas le llamaban a ver buenas ha llegado a mis oídos se imaginan que en esta temporada si logra ganar la liga a lola bueno esa esa no cuenta a ver buenas ha llegado a mis oídos que tú también quieres participar en el world pokemon masters pero que no tienes un equipo en ese caso puedes contar con nosotros hagamos frente bueno 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 me encanta eh alguna objeción misty ninguna este chico posee una mirada fiera que no se ve todos los días bueno ya le gustó a misty todo me llamo misty ya verás qué buen equipo formamos juntos está bonita y todo me encanta a ver tenemos el poligofono y pues ya tengo unos amigotes misty y starmi de tres estrellas la líder de gimnasio de canto conocida como la sirena temperamental exacto justamente así se llamaba a ver brock es un placer y bueno ahora tenemos a brock me encanta me llamo brock y soy un líder de gimnasio con una determinación más firme y sólida que una roca pues son las frases que decían en los juegos de pokemon no a ver ahora que ya tenemos equipo démonos una vuelta por la ciudad este lugar está rebosante de compis así que no me cabe duda de que podrás reclutar a más compañeros y compañeras para tu equipo bueno tomaba con tu chija quiero que te quedes esto salgamos en cuanto estés listo que me va a dar a ver un mapa problemas en centrópolis vale y bueno ahora qué hay que hacer aquí porque ya parece ser que ya eso fue todo el tutorial no bueno pues tenemos aquí a misty que está súper bonita está genial me encanta el juego lo malo es que sea en pantalla alargada si fuera en pantalla completa me fliparía este juego muchísimo a ver vamos a ver qué nos quiere decir misty porque parece ser que tiene corazoncitos y todo todos los pokémon de tipo agua son adorables sin excepción estar mi saido de hugong cuaxair seeking lantur es logro lapras bueno me va a decir todos los pokémon o que los quiero a todos y cada uno pero el compi que elegido para venir a paseo es mi fiel estar me hubiera traído su su yarados no pues sí a ver qué nos dice esta persona es una entrenadora guay todos los entrenadores guay sabemos lo importante que es dormir bien cuando has tenido un día bla 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 va a pelear contra mí o qué porque ya queremos acción a ver bro bueno creo que aquí no me van a decir nada importante sino que simplemente es pues a ver qué nos quiere decir este que se ve animado a ver cuanto más veloz es un pokémon más rápido se llena la barra de movimientos a ver cómo que cuál cuál barra de movimientos no lo sé pero bueno esta tipa nos está saludando a ver la vamos a saludar también bla 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 está bastante bonito el juego muy bien hecho por parte de de dana creo que es el desarrollador de este juego en compañía o en colaboración de pokemon company a ver onyx tal 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 perfecto bueno pues vámonos a la aventura supongo a ver historia principal amigo mío este es un juego como de capítulos no pues sí a ver capítulo 1 un comienzo esperanzador capítulo 1 venga vamos allá problemas en centrópolis y bueno ya saben que si les está gustando este juego y quieren verlo más por aquí en el canal simplemente apóyenlo con su suculento like compartan el vídeo con sus amigos y bueno pues lo seguiré trayendo por aquí al canal y bueno está bastante guapo el juego eh yo sin duda lo seguiré jugando pues fuera de cámara aunque no sé no sea muy apoyado y a ver bro que nos dice nos encontramos en centrópolis la ciudad más grande de toda la isla artificial de pasión creo que me sé de alguien más que estaría encantada de unirse a tu equipo porque no vamos a buscarla quien bueno el onyx me está dando un mal rollo no sé por qué pero está ahí como como que está listo para atacar no a ver a qué te refieres a esa chica de tesalia bueno tesalia creo que podremos encontrarla en la plaza bla 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 a ver qué dice para por favor no podéis forzar a la gente a combatir cuando no quiere eso va en contra de las normas bueno que no siempre que te encontrabas con alguien peleaba contigo sí o sí y este escándalo parece que están discutiendo por algo será mejor que vayamos a echar un vistazo bueno aquí somos los más chidos del lugar no me lo creo no me lo creo quien es cintia es cintia es la campeona es la campeona la mejor campeona del mundo bueno es la que mejor me caía de todos los campeones de todos los juegos que han habido cintia es la única que realmente respeto y a ver qué dice lo lamento pero mis pokemon no se encuentran ahora mismo en condiciones de combatir pero qué dice cintia que si tú eres una crack a ver ya lo habéis oído si de verdad queréis combatir contra ella será mejor que volváis en otro momento a ver un macarra en otro momento no tenemos otro momento queremos combatir contra la campeona cintia bueno yo también quisiera combatir contra ella la chica mala una oportunidad como ésta sólo se presenta una vez cada mil años de aquí no nos vamos sin haber combatido pero cómo quieres combatir contra cintia si se ve que eres patética a ver vosotros deja de insistir o es que no veis que la que la estás incomodando brock y misty este es nancy se llamaba nancy en el juego o le pusieron este nombre pues para este juego ni idea nancy a ver misty ala nancy parece que os habéis metido en un buen aprieto no no os preocupéis nosotros nos encargaremos de esto y bueno se viene nuestro primer combate contra el macarra y la esta tipa no completado venga qué pasó que ya peleamos en serio ganamos o qué o de esto iba el capítulo ni idea gente pero bueno a ver ver sus entrenadores de la ciudad a perfecto ya vamos a pelear a ver adelante bueno yo parece ser que también tengo tres estrellas parece ser que tres estrellas es lo más bajo por aquí a ver chica mala qué pasa habéis vivido debajo de una roca todo este tiempo que cuando se cruzan las miradas de dos entrenadores toca combatir bueno pues así es de todo de todos los días no somos libres de elegir a quién queremos enfrentarnos así que no vengáis a meter vuestras narices donde no os llaman bueno pues está bastante genial hasta ahorita todas las animaciones me parecen bastante guapas y bueno vienen a hacerme ruido por aquí ahí viene el de la campanita a ver versus nos vamos a nos vamos a enfrentar a tres chicas y ahí está nuestro pikachu a ver en pasión se estilan los combates de tres contra tres guía a los tres compis de tu equipo para ganar como los voy a guiar impact trueno pikachu a ver pero yo le quería pegar a al pichi a ver utilizar movimientos consume la barra de movimientos la barra de movimientos se va llenando bueno bueno tenemos barra como en en clash royale a ver y ahora le toca a block muy bien tenemos el lanzarrocas pero yo quiero pegarle al pichi bueno pues no lo sé lanza roca y bueno tómala a de hecho el pichi es débil al trueno pero no es débil a la roca que extraño y el otro si es débil a la roca bueno pues no les nos la están partiendo no ya me toca atacar otra vez a mí o qué me están me están pegando bueno 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 creo que tengo que hacer algo yo a ver impact trueno a pues no me dicen nada no me dicen que ya podía atacar otra vez a creo que puedo atacar las veces que que sean siempre y cuando pues tengamos movimientos no bueno acabamos de destrozar aquí este tipo o estos tipos tipas a ver su bat se ha debilitado y ahí estoy yo con mi pikachu qué guapo estoy a ver victoria estuvo bastante genial es otra forma de jugar pues pokemon aunque pues está bastante intuitivo no a ver chica mala habéis tenido suerte de que mi pokemon y tal 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 a ver es que ya está poniendo excusas es nuestra única oportunidad en la vida para enfrentarnos a una campeona vais listos si creéis que vamos a dejar que nos la chaféis pero imagina si si nosotros le dimos una paliza imagina si cintia bueno se pone ruda con ellos cintia los hace polvo a ver ahora vamos contra el macarra el típico chico malote no a ver vamos a enfrentarnos al chico malo que en esta ocasión pues si traen a todo su equipo bueno y pues los vamos a hacer polvo esa tipa no estaba en el centro pokemon creo que así a ver cada pareja de compis es débil ante un tipo determinado ataca con movimientos de este tipo para infligirles el doble de daño lo que acabamos de hacer no a ver pues ya está a ver a este tipo lo seleccionamos y le voy a pegar un impactrono que se va a quedar tonto mira un impactrono ahí le va y pum creo que ya con eso lo acabamos madre mía aprovecha la debilidad del rival con onyx de brock bueno pues aquí está el el tutorial gente nos acaban de destrozar a nuestra star me pero no se preocupen porque después llega star me iba a utilizar rayo de burbuja no star me no te mueras rayo burbuja bueno star me ya estaba en las últimas pero bueno los hicimos polvo ahí está bueno es que como íbamos a perder si tenemos a dos líderes de gimnasio en nuestro equipo también tenemos un buen equipo a ver completado y que van a dar bueno subimos de nivel y todo ahora vamos a tener pues más habilidades o supongo que algo nuevo no ah que suben de personaje también los entrenadores no solamente los pokemon nos acaban de dar pues gemitas y no sé qué más detalles de los objetos asistónica sirve para enseñar nuevos movimientos o habilidades pasivas a una pareja de compis o para aumentar su nivel máximo pero qué es esto tactitónica sirve para enseñar nuevos movimientos o habilidades pasivas a una pareja de compis o para aumentar lo mismo que el otro no nada más que de otro color fortónica y qué es esto entrenafono sirve para enseñar otra vez no lo sé bueno pues aquí hay bastantes cosas que no conozco del juego pero bueno ya lo iremos descubriendo y pues vamos a continuar que todo esto creo que todavía sigue siendo parte del tutorial y por lo menos me lo quiero pasar en este vídeo no a ver macarra cómo han podido vencernos estos mequetreffes a ver y creo que ahora nos vamos a ser amigos de cintia yo la quiero en mi equipo eh a ver cintia dice nancy muchas gracias a todos cintia y yo estábamos hablando tan tranquilamente cuando han llegado estos pesados a meter boca por cierto poco se habla de lo linda que está nancy mírenla nada más ya la quiero tener en mi equipo y en mi cuarto no este nada más en mi equipo aquí somos un canal cristiano y bueno está sorprendente me encantan los diseños de este juego y bueno a ver macarra uchiha esta es nancy es una entrenadora muy famosa muy famosa en teselia amigo mío pues si me acuerdo que salía en un juego a ver encantada de conocerte y pues si está súper bonita estábamos buscando a nancy porque tenemos una pequeña propuesta que hacerle pero no esperábamos para nada encontrarnos con la campeona de sino aquí en pasio mírenla nada más también tenemos a cintia por aquí vaya sabéis quién soy es todo un honor encantada de conoceros a todos os doy las gracias por sacarnos las castañas del fuego a su momento sobre todo a ti macotu uchiha has estado increíble en ese combate lo sé miren nada más me está halagando cintia estoy súper feliz me acabo de ruborizar y todo a ver puedo sentir un grandísimo potencial en tu interior con jóvenes tan prometedores como tú ardo en deseos de ver qué clase de combates me depara en el world pokemon masters a ver la próxima vez que nos encontremos espero que podamos combatir codo con codo en el campo de batalla bueno nos vemos cintia cuídate y mírenla está genial está genial nancy qué caras le pusieron a ver vaya ha sido un visto y no visto me imagino que estarás contento no estoy contentísimo en serio estoy con una sonrisota de oreja oreja la mismísima cintia ha reconocido tu potencial dice si te has lucido bueno me hubiera gustado más que rojo hubiera reconocido mi potencial pero bueno ya tuvimos a rojo digo ya tuvimos a azul tenemos a brock a misty a cintia nancy bueno pues aquí están todos está sorprendente el juego a ver queremos participar en el world pokemon masters así que estamos buscando a gente que quiera unirse a nuestro equipo ya veo así que por eso me habéis seguido la pista hasta aquí está sorprendente las caras que le pusieron a ver pues antes de nada tengo que comprobar de qué pasta estáis hechos en un combate pokemon así podremos conocernos mejor no te parece buena idea makoto chica bueno lo que quieras eh chiquita a ver completado y nos dan más gemitas que supongo que bueno estas gemas nos van a servir más adelante para algo o para comprar pues personajes comprar pokémones y bueno vamos a enfrentarnos a nuestro primer jefe versus nancy que viene con otro equipo pero ya tiene su propio equipo o sea que nosotros la vamos a secuestrar para el nuestro da igual a ver comenzamos aquí con todo y pues también el tiempo de carga es mínimo está bastante bien optimizado el juego creo yo y bueno eso que mi celular no es de los más modernos de hecho ya tengo bastante tiempo con este celular y pues está genial a ver ahora puedes usar movimientos compi movimientos compi son ataques muy poderosos que infligen cantidades ingentes de daño bueno si de por sí los estábamos matando de un solo golpe ahora imagínense con los movimientos compi cada movimiento reduce el contador de movimientos compi pero que me están haciendo a ver gente no sé qué está pasando pero creo que me están ganando por tonto sinceramente bueno pues tal parece ser que nos están haciendo aquí un hijo compi rayo planta está sorprendente tiene un snive y bueno ese snive y se va a cargar a nuestro star me se lo carga se lo carga no de hecho nos atacó a todos pero bueno qué está pasando aquí gente a ver impactrueno no 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 tú ya no sigas con los impactruenos defensa especial múltiple uno de quién saqué no lo sé lanzarrocas vamos a pegarle a este sonso con lanzarrocas a ver nuestro nuestro pobrecito onyx está está perdiendo pero por favor pégale pégale otra vez si tú eres el que eres fuerte contra este sonso a ver y este tipo es débil pues al a que es débil este sonso no lo sé pero acabo de utilizar algo que no debería no 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 a ver misty qué guapa está rayo burbuja temperamental esto no es lo que quería hacer gente pero bueno le di click porque estaba brillando así que bueno le pegamos a esta cosa no es muy eficaz pero creo que nos lo acabamos de cargar bueno pues sí que hacen daño ingente y ganamos bueno estuvo sorprendente me hubiera gustado ver el ataque de pikachu pero el de con el de misty me conformo estuvo muy bonito sube de nivel pues ya está subimos de nivel todos o sea que sube nuestro pokémon de nivel y también nosotros verdad al mismo tiempo y pues tenemos 30 gemitas más y supongo que ya reclutamos a nancy porque ese era nuestro objetivo verdad tener a nancy de nuestro lado y a ver corazones al unísono creo que sí eh y creo que por aquí podemos ir dejando este vídeo porque a ver qué me dice vaya vaya macota uchija sabía que eras bueno pero has superado todas mis expectativas bueno cómo te hacen querer seguir jugando este juego eh y más aparte con las waifus nos quieren atrapar con waifus bueno pues lo han conseguido conmigo eh sinceramente de modo que voy a ser yo la que te lo pida a ti deja que me una a vosotros por fi bueno pues ya tenemos a nancy bienvenida al equipo o cuento contigo o sea la aceptamos si o si bienvenida al equipo genial que ilusión ya verás como no te arrepientes bueno pues tiene un snipey eh ah y ya que estamos reclutando gente hay alguien a quien quiero presentaros se llama israel y nos conocimos aquí en pasio israel oh me parece genial cuantos más seamos mejor o sea que vamos a por otro y dónde se encuentra ese tal israel la última vez que lo vi me dijo que iba a pasarse por la playa y bueno gente yo creo que por aquí vamos a ir dejando este vídeo la verdad espero que les haya gustado tanto como a mí este juego que la verdad está sorprendente creo que voy a jugar un poquito fuera de cámara y pues si veo que les gusta este vídeo pues lo seguiría trayendo por aquí y ya con más cosas no porque bueno voy a seguir farmeando no sé gemitas cristalitos y todo esto así que bueno ya saben si les gustó el vídeo pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chau chau chau